Ven a My Cosmetic Surgery y descubre un excelente equipo de profesionales prestos a brindarte el mejor servicio. Una imagen vale más que mil palabras, por eso también inauguramos instalaciones para ti. Conoce nuestros nuevos salones de cirugía y demás áreas de salud de la clínica. Estamos ubicados en la 73 Avenida del South West, número 60 y la popular calle Coral Way en Miami. Miles de pacientes satisfechos cambiaron sus vidas y hablan por nosotros. Realizamos aumento de senos, Tommy Talk, Brazilian Body Lift, cirugía de la cara en los párpados, Botox, Juvederm, Radies y Restylane, tratamiento para las várices, eliminación de vellos con laser, cavitación para la celulitis, tratamientos faciales, plasma para rejuvenecer la piel. No pierdas el tiempo en otros lugares. Tenemos todo en un mismo sitio. My Cosmetic Surgery. Llama ya y reserva una consulta gratis. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636